Una completa comprensión de los principios universales te elevará cada día más por esos perdaños hacia tus sueños. Recuerda que todo el universo es energía, no hay fracasos, solo a veces hay demora en los resultados. Cada día que practiques irás subiendo escalones. Pero en cuanto has decretado, has pedido y has continuado enfocado, ¡ya es tuyo! Tu tarea entonces es no construir muros alrededor de ti que te impidan lograrlo. Como sabes, la acción es el puente. Entre el mundo invisible y el mundo visible, solo mediante la práctica obtendrás aquello que más deseas. Por esto, cada día que practiques irás subiendo más escalones. ¡Muchas gracias! Tienes que practicar con el mundial, no tienes que caminar, no te vas a comparte. ¡Verdad! ¡Ahí tienes que practicar! ¡Ahí tienes que subir escalones, no bajar! ¡Es tú, mi compadre! ¡Verdad! ¡Ay subir escalones! ¡No te queda aún! ¡No, no, no! ¡No te quedaría el camino de la porción! ¡Ahí! Tienes que superar, 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 ¡está como! Y caminar hacia adelante siempre, siempre, aunque duela. pero siempre subir escalones, subir, bajarnos con esa vibración espectacular, super positiva, ahí hay que ir, y un besito para todos y todas.